Mediante labores investigativas y diligencias de allanamiento en el barrio 7 de Agosto, El Prado, La Avenida Fundación, La Calle 44, Álamos 1 y Las Cabañas, con afectación especial en la Universidad Popular del Cesarce de Sabanas del Valle, en coordinación con la Fiscalía 11, se materializan cinco capturas por orden judicial. Nuestra seccional de investigación criminal en articulación con la Fiscalía General de la Nación logró desarticular y capturar la banda delincuencial Los Niquelados. Un proceso investigativo que dio como resultado cinco diligencias de allanamiento en donde se capturan por orden judicial cinco delincuentes por concierto para delinquir, hurto agravado y calificado. Es de anotar que estas personas al momento de capturarlas tenían en su poder dos armas traumáticas modificadas, además de eso tenían cartuchos con munición letal y tenían también equipos móviles, celulares y elementos que habían también hurtado. Es de anotar que estos delincuentes se encontraban vinculados en más de siete eventos y se esclarecen más de 30 hurtos realizados sobre ese sector. El modus operandi de este grupo delincuencial era abordar a sus víctimas, intimeándolas con arma blanca o arma de fuego y así despojarle de sus pertenencias. Este es uno de los resultados que se da gracias a la estrategia Plan Choque Seguridad 360. Los aprendidos son Camilo Andrés González Palacio, alias Camilo o El Monstruo, José Ángel San Martín, alias Choncho, Luis Daniel Orozco Ramírez, alias Luis Da, María Alejandra San Martín Vargas, alias Mari, Eder Iván Cerna González, alias Eder o El Monstruo, quienes tienen anotaciones por hurto en el año 2020. A quienes se les incautó dos pistolas traumáticas modificadas calibre 7.65 milímetros, dos cartuchos 7.65 milímetros, tres cartuchos 9 milímetros y un teléfono celular. El modus operandi de este grupo delincuencial era abordar a sus víctimas entre varios, intimidándolos con arma de fuego y armas cortopulsantes, despojándolas de sus pertenencias. En la investigación adelantadas, estas personas se encuentran vinculadas a por lo menos siete eventos y esclarecen más de 30 hurtos. Por lo anterior, se le hacen saber sus derechos como detenidos y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la URI, donde deberán responder por el hecho anteriormente señalado y dejados a disposición de la Fiscalía. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición. Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, preparación del sistema eléctrico, preparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición.